Tanto octavo ni te doy una canela, pero eso es muy difícil de ver. No, 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 iba a ir jodiendo con la gente del avión ¿Qué digo yo? Pónganse con el 100 Si sabes heavy la partida, mañana estamos en YouTube Así que vamos ya Así que si ustedes me oyen que hablo en incoherencia No es que estoy hablando de incoherencia Tú sabes, es cosa de video Algo así, tú me entiendes, tú sabes, no, por ahí tú sabes, es un video, es un video ¿Y por qué Rey no está hablando? Se dice que Rey no está hablando ¿Y esta gente, loco? Ven acá, ven acá, espérate, agárralo aquí, ¿no? No, loco, lo tumbé, ven, ven, lo tumbé Apuño, loco, épico, mira eso, épico No, a lo que dice, sube loco, este lo mato yo apuño, ahora sí me voy Este tiene una pistola No me suelto No me suelto No, 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 no. Mierda, está aquí adentro, wey, te pasaste loco, te pasaste ahí, mierda, casi me muero Se pasó ahí, para los saques, está muy activo, señores, la idea era que iban a jugar, bueno, yo iba a jugar zombie, probar la nueva movilidad zombie, pero me metí aquí con unos panes, me estaba jugando noche, bueno, ya tengo el rey, 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 no sé por qué no estaba hablando hoy, pero, pero, si, depende de cómo nos vaya en esta partida, vamos a jugar, vamos a jugar la otra, para probar el modo zombie, pero estaba bacán. Yo lo jugué en la versión china, pero tú me entiendes, las dos armas que me gustan, vamos, 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 un carro, un carro, un carro por aquí, pasó, pasó, y yo te soy guapito, párate, párate, ven, párate, ven, gracias. Ups, te voy a estar aquí, no sé, 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 Mierda, lo conoce de donde me tira. Esta aquí arriba la tocó. Mierda, ahora sí, ya que me tumbó, ya sí lo vi. No, no, ahí viene donde yo estoy ya. Viene a rematar. Sí, yo junto. Está bien. Está bien. Vamos ya, señores. Ahora sí, nos vamos a ir en modo zombie. Ahora vamos a ver un muchacho ahí que se están preparando. De hecho, como no hay modo zombie, esa primera partida que jugamos ahí no tuvo muy muy. Pues bien, ahora que se va a hacer. Ahora se va a hacer modo zombie, ¿verdad? Como tiene que hacer. Vamos a meter en mano. Esa primera partida fue de calentamiento, muchachos. Ustedes saben cómo es la cosa. Ahora sí, nos vamos en modo zombie. Vamos a ver que lo que... Eh... Ya yo lo he jugado en la versión china, sí. Pero tú me entiendes. Como que laggeaba mucho. Vamos a ver ahora. Porque ustedes saben que los chinos, su desgraciado, siempre lo usan primero que nosotros. Pero nosotros lo vamos a ver. Ahora sí, los voy a jugar es como si tiene que jugar bien. Vamos a ver. Porque la otra daba muchísimo lagazo y todas las cosas. Una gana loca. Pero ahora sí. Y más con los sicarios que tengo yo aquí, que vinieron conmigo ahora. Que están por ahí ahora. Se pusieron medio tímidos ahora, pero... Por ahora. Ellos se sueltan ahorita, ¿no? Son dominicanos. Sancho. Ellos me ayudan y me hacen el silencio también, para que yo quede ahí mamá y todavía. Pero está bien. Están pasados ustedes estos tígeres, de verdad. Y eso... Ustedes tienen que... Bueno, yo de hecho, voy a grabar un día ahí. A escondida. Cuando esté jugando con Ray, que ya pueda matar. Ustedes están... Un perico. Ustedes dicen que yo hablo rápido y que no respiro. Chacho. Ray. Eso no lo anuncio. Ray o Guarachita le queda corto. Chacho. Vamos a ir a un pie. Vamos a ponernos en serio ahora ya que... Ah, mira. Habló. Un tal unito. Se, un ch trouve. Hay sus santisimo. Hay tienes gente abajo en nosotros. ¡Quiero colocar ese tiro! Para hacerle la guipa antes que te lo maten. Este条, ese tío. Vamos a poner el tiro por aquí. Va bien. ¿Qué pasa con el hombro? ¿Cómo se hace el hombro? echa paca ven 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 echa paca echa paca que estamos a la vista estoy diciendo que nos van a matar veo uno ya adentro y no tiene metralladora mala suerte tenía metralladora pensé que iba a coger el copeta del tigre si la cogía hoy me lo sazono solamente quedaba uno solo ya ya entretuve como es la cosa de la vida yo hablando mal de grave mire como me salvo el no 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 dios quien el otro jeffrey jeffrey esta de maqui jeffrey esta de maqui yo no se porque estamos jugando con jeffrey no yo no se de verdad para la proxima lo dejamos fuera jeffrey raya la que esta tu tienes que matar zombies tienes que cuidarte de los otros desgraciados que no te vean tan bien no 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 es mas facil no va a pegar con el ahí tumban ahí pobre lo tumbaron ah se conecto ahora se conecto no se no se no se va a morir se va a morir se lo muevo yo va a morir aquí no se lo muevo estoy seguro sacate la diciencia loco loco yo no se yo subí brillo todo la vaina loco y yo te veía no veo na pa'lante y que se pasaron con la neblina esta Pero si te quiere para que uno por aquí porque se supone que los zombies te dan un maena, te dan un valida y eso y toda maena. Te parate, en maena no te parate. Eso. Eso. Eso, tantísimo, ¡oh, Dios mío! ¡Dio mío! No me digan que la gente, eh. Se va a pasar un hito. Vamos, 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 vamos. Eso. Oh, también disparan. Ah, esto está más moderno. Eh, buen diablo. Esto si es rápido. Uy, me entumbaron. Nice. Eso, que sicario son de los zombies. Que sicario loco son de los zombies. Y este, que está aquí, se murió. Y este, que está aquí, se murió. Uy, ese es el baile magnífico que estoy... Un baile magnífico. Vamos, ya. Yo lo sigo teo. Vamos, 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 vamos a seguirlo todo ahorita. Esa es la bandera de Chile ¿Chile? ¿Como? ¿Chile? No, no Chile Eh, eh, eh Ah, si, el sol, si Te dice cuándo termina, cuánto dura la noche y cuánto dura el día, tu sabes Menos hoy, tú quieres que te matemos rápido el sol, me explico Ah, menos hombre Ah, ok, ahora si no te entendí Ya lo que si cae, lo que de en una ventana, no, pues eso nunca le ha pasado En una ventana, ahora Jajaja Entonces tú sabes que las mujeres no hay vida, yo no entiendo Cuántos gigamas que tienen de memoria No hay mucho de una vez, eh Para encenderse Eh, está bien Está, está bueno, amigo Ay, no, espérate, espérate No, comeré cojito ahorita, no Eh, de la mía, de la mía, que se me olvidó Estuve por eso mismo, porque nosotros tenemos poca memoria Ya no te tengo son ¿Qué hizo? ¿Como se veía que aquí iba tan rápido? No se veía que tengo la sangre de dulce, pero Acajó Ya te he dado un zombie por ti No, pero, si esto tiene una granada de goma, ¿la sonrita? Eh, 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 y ese sí, cagado, ya me queda coño Si esto tiene una granada de goma, la sonrita, ven Ah, ya está en la escuela, ya está en la escuela, ya está en la escuela. Gracias. Y ahora que está buscando armas, aquí hay una M16 con balas, todo arraño, voy a poner a todos si no la voy a llevar porque tengo el choque de 50 balas, tiene que dar más balas que tenga en el caigador y muchas más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no sé qué no 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 ok vamos a poner Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.